El parque botánico de Acajutla se convirtió en un mini hospital. Los servicios de salud a la población están dentro del plan territorial en su segunda fase. Lo que nos ha pedido nuestro señor presidente es que nosotros como institución de salud acerquemos la salud a la población, que nos enfoquemos primeramente en la promoción y la prevención de la salud y que también eduquemos a nuestra gente de la participación, que la gente empiece a tomar conciencia de cómo va a ser para cuidar su salud. La población del departamento de Sonzonate fueron atendidos por médicos generales, odontólogos y charlas motivacionales para jóvenes. Muy importante para la intervención de la ITN. Además, cómo llevar una vida saludable a través de la alimentación. Es poderle dar a conocer a nuestra población la forma de cómo podernos alimentar de una manera saludable, ¿verdad? Tomando en cuenta aquellos alimentos que nos puedan proveer de todos los nutrientes necesarios para tener una alimentación y una nutrición adecuada. Muy importantísimo, siempre lo traemos. Para las instituciones de salud, lo más importante es que la población conozca de manera correcta las causas de las enfermedades y así poder evitarlas a través de la prevención. Estamos tratando de que la gente conozca sobre el vector o el insecto que transmite el parásito de tripanosoma cruzi, que es el productor de la enfermedad de Chagas, que normalmente está eliminando una buena cantidad de personas de nuestra población, especialmente las personas que viven en la zona rural. Y eso está bien bonito aquí, gracias a Dios que Dios los ha iluminado para que vengan a esto, porque sí necesitamos, la mayoría de la gente necesitamos de estas consultas así. Es bueno, yo los felicito a todos. Según el director regional, este tipo de jornadas ya están programadas para otros municipios de esta zona occidental. Para Carasusia Noticias, Enrique López.